Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Árila Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Árila Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Le vamos a decir hola también al señor Nicolás Villarreal, que nos está viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. A ver, la señora Leti Rodríguez pregunta, a ver, su ex novio casi me mata a golpes. Llamé a la policía y él amenazó de incendiar donde nosotros vivíamos y que mataría a mi hermana. Si digo lo que pasó, ¿cómo le afectaría si le digo a la policía? Bueno, la cosa es esto. Primero, si él está haciendo amenazas criminales, le van a presentar cargos por una violación del Código Penal Sección 422, que conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Le vamos a decir hola a la señora Mónica Castellanos y al señor Juan Carlos Papu Velasco, que nos están viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Ahora, aparte de eso, si usted intimida o si alguien intimida a otra persona con que si le va a hacer algo de daño, o si llama a la policía, eso es considerado influenciando a un testigo o intimidando a un testigo. Eso también es un delito mayor. Bajo el Código Penal de California, sección 136.1, paréntesis B, es una pelonía, conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Esto lo vemos muy frecuente en situaciones donde hay pandillas, en situaciones de pandillas, donde dicen, hey, si usted declara contra esta persona o si usted me entrega a mí, te voy a hacer esto, te voy a hacer esto, papá, papá. Y si hay evidencia de que la persona hizo esta declaración, si hizo esta amenaza, pues ahí es donde existe este problema, donde se enfrentan a este cargo, el 136.1, paréntesis B, aquí en el estado de California, por tratar de influenciar o intimidar a un testigo. Muy seria la ofensa. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis, y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más video para ustedes. Pero si alguien en su familia, si un amigo suyo, o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y necesita representación, pues llame ahora mismo para hacer una cita gratis aquí en el Área de la Bahía, Norte de California, 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Abogado Criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado en español. Ten buen día.